En las montañas del departamento de Caldas, una joya brilla en el paisaje cultural cafetero. Una granja agroorgánica trasciende paradigmas, abandonando el uso de fertilizantes y pesticidas químicos. En la vereda Las Pavas, a tan solo 30 minutos de la ciudad de Manizales, se llega a la gloria de Poncho, el exitoso proyecto de una granja futurista, que funciona con una sinergia perfecta, como un fino engranaje de reloj, utilizando de forma eficiente y funcional la tierra, el sol, el agua, el aire y los bioquímicos del medio ambiente. Tenemos una fábrica de biopreparados para hacer los abonos y los biofertilizantes orgánicos para la granja y para la finca. En esta granja, ejemplo de conciencia y corresponsabilidad en el cuidado del medio ambiente, con una filosofía en la que nada se desperdicia y todo se reutiliza, se transforma y aprovecha cada planta, cada desecho biológico animal, reduciendo las grandes inversiones en insumos a cero, invirtiendo estos recursos en procesos limpios e innovadores de altísima tecnología, tras un trabajo intenso y meticuloso de investigación. Pero, ¿cómo es este proceso en la gloria de Poncho? O sea, hoy en día sabemos que si tiene una porcícola, la lava, entonces el estiércol y usted le tira las quebradas, contamina las aguas. Aquí no, aquí no se va un solo gramo de agua para una quebrada, para una agua, sino que todos, ese estiércol lo convertimos en un viol, que es un biofertilizante para los animales. Entonces, lo mismo lo de las gallinas, la gallinaza lo convertimos en bocachi. El estiércol de las vacas las convertimos en, hacemos microorganismos y hacemos bocachi con ellos. El de las cabras lo mismo, entonces produce, todo eso es recuperar, hacer un círculo, un círculo siempre de producir y de no producir casi basuras, de no producir basuras. O sea, nosotros, de todos los sobrantes, de las cosas que haya, si hay de la huerta, se le puede dar a las gallinas, a los animales, a los cerdos, si sobran, si hay de esos. Con vegetación nativa, se recuperan nacederos de agua, no se aplican pesticidas químicos a la tierra y, por lo mismo, no se contaminan las aguas, asegurando que cada fruto de esta granja sea sano, nutritivo y libre de venenos. Se trabaja la apicultura para la polinización natural. Con el principio de diversificación de especies y seres del microcosmos, se previenen enfermedades en los sembrados de la granja. Uno de los muchos fertilizantes utilizados en la granja es el bocachi, abono orgánico obtenido a partir de la fermentación de materiales secos, convenientemente mezclados. Otros compuestos fundamentales son los biofermentados e hidrolatos a base de ají, ajo y cebolla como defensa contra las plagas. Uno de los grandes beneficios de esta tecnología agropecuaria es el cuidado de la salud de los cultivadores, quienes dejan de estar expuestos a los venenos químicos. A medida también de que hemos venido preparando y haciendo las cosas, inclusive porque es hasta para ellos saludables, igualmente ellos estaban antes con químicos y ahora ya son abonos orgánicos. Yo les he insistido a ellos que el solo hecho de cambiar de químicos, o sea, orgánicos, ellos están beneficiando en la salud por el hecho de que no tienen que estar manipulando productos químicos, sino que los productos que ya están son orgánicos y naturales y que no tienen ningún problema con ellos. O sea, eso es el primer beneficio para ellos. La granja cuenta con infraestructura de hospedaje y todas las facilidades y comodidades para recibir personas de Colombia y el mundo que quieran aprender de cero estas nuevas tecnologías. Muchas personas fueron particularmente críticas del proyecto. No ha sido fácil para algunos el cambiar su forma de pensar por los usos y costumbres. Difícilmente se entiende el campo sin el uso de agroquímicos, a pesar de la afectación que traen a la salud. No obstante, estas nuevas tecnologías ya están aquí para proteger el medio ambiente, hacer 100% productivo el campo, optimizar los recursos y lograr una mejor vida. Granja La Gloria de Poncho Producción orgánica por la vida